Deis Música Música Los profesores participaron de una manera muy linda, pusieron mucha energía, ayer estábamos viendo lo que es el TBL, que es aprendizaje basado en equipos, y participaron con mucha energía y con mucha buena voluntad. Quisiera decirles a los profesores que preparen sus clases, que aunque al principio toman tiempo y es difícil, que perseveren, que sigan adelante, porque esta clase de aprendizaje basado en equipo es así, pero que al final van a tener recompensa de parte de sus alumnos, que es realmente gratificante. El objetivo es poder seguir profundizando en el perfeccionamiento de nuestros académicos para efectos de innovar en el aula, particularmente hoy día con una profesora que maneja muy bien todo lo que dice relación con el trabajo grupal con los estudiantes. Y esperamos entonces que ese conocimiento y esa experiencia se pueda transmitir a nuestros académicos para que ellos a su vez puedan implementarlo con nuestros estudiantes. La impresión es positiva, hay una gran participación de los académicos, hay mucho interés. Rescato de esta presentación en particular el dinamismo con que la profesora ha podido relacionarse, la aplicación práctica de estudios de casos, de ejemplos, lo que ha redundado en que los académicos estén altamente motivados, puedan traspasar sus propias experiencias a través de estos ejemplos y eventualmente visualizar cuáles son los procesos o las metodologías que pueden utilizar con sus estudiantes de acuerdo al perfil de estos, pero también de acuerdo al tipo de asignatura que ellos estén dictando. Gracias por ver el video.